Y si bien eso se venía haciendo, no tan periódicamente como ahora, pero bueno, lo dispuso la Secretaría de Gobierno y a partir de ahora arrancamos con los operativos un poco más frecuentes. El tema de la utilización del casco, hoy por hoy se modificó la ordenanza y se va a poder retener aquella ciclomotor o motovehículo que no tenga el escape que viene original, la ordenanza ampara como para poder retenerlo. ¿Cómo se hace el control del ruido molesto? O sea, más allá de que sea evidente por el sonido, tenemos un medidor decibelímetro. Bueno, se va a medir y si no a dos decibeles, bueno, se harán las actuaciones correspondientes. ¿Qué resultado tuvieron los operativos el fin de semana? Sí, o sea, depende cómo se lo mire. Para nosotros sería importante que el operativo sería bueno si no levantamos ningún motovehículo y no hacemos ningún tipo de infracción. Si todos circulan correctamente y con lo que deben. Este sería un operativo eficiente, pero tenemos que decir que no. Se levantaron 13 motovehículos por falta de documentación y se lograron un total de 36 actas. ¿Cuántos hay ya depositados motovehículos? Y alrededor de 80 motovehículos. Que no han sido retirados jamás. Y del último operativo, bueno, hoy a la fecha se han retirado 3 o 4. Bueno, algunas prerrogativas, Raúl. Quien se maneja en un motovehículo debe hacerlo, por supuesto, con la documentación a la vista. ¿Pero la misma puede ser fotocopia autenticada? Sí, nosotros acá a nivel local sí, por ahí recomendamos. Hay ciertos motovehículos que no tienen donde portar la documentación. Y por ahí nosotros, bueno, a nivel local, por ahí, con autenticidad y la fotocopia, digamos, nosotros lo podemos seguir, dejar circular. Bueno, estos operativos también tienen el costado feo, ¿no? Que es que ustedes han recibido siempre algún tipo de agravio o cuando no, algún tipo de ofensa. Pero en este caso se pasó a mayores, ¿no? Sí, o sea, siempre tenemos a la gente que viene, que se enoja, nos insulta, pero bueno, por ahí es como decimos, se fuzcan mal y bueno, nos insultan. En ese caso nosotros procedemos ya de por sí, se agrega un artículo más a la falta que tiene, que es falta de la autoridad municipal en ese momento, y después se procede a hacer la denuncia correspondiente. Si la agresión tiene algún tipo de identidad mayor, ¿se hace la denuncia? Sí, no, no, en este caso, en el último problema que tuvimos, se hizo la denuncia. ¿Qué continuidad tendrán los operativos? Y bueno, como lo disponga la Secretaría de Gobierno, creo que se van a empezar toda la semana. Hoy por hoy creo que arrancamos en el transcurso de lo que queda de la mañana. Se van a parar los inspectores en distintas esquinas. Bueno, aquel que venga circulando sin casco se lo va a detener, se le va a preguntar por qué no utiliza casco y se van a hablar las actas correspondientes. Lo más efectivo de esto, Raúl, sería que precisamente esto ordene el tránsito en nuestra ciudad, ¿no? Sí, seguro, es lo que apuntamos un poco. Hoy por hoy el parque del motovehículo se amplió muchísimo y bueno, y acarrea muchos problemas. ¿La llegada a los barrios que por allí carecen de servicios de inspectores? Lo estamos planificando con el gobierno. Hoy empezamos en la parte, digamos, donde hay más tránsito y nos vamos a expandir un poco hacia alrededor del centro como para cubrir. Pero hoy tenemos dos motovehículos circulando en lo que es, digamos, desde el 25 de mayo hacia General López y la otra moto circula desde Moreno y Político y Goya.